¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chablaría! Bienvenidos a un nuevo episodio de la Mundo Carrera con el New York City Y vamos a continuar, estamos en el mercado de traspasos No sé, el primero que hemos tenido, vaya, que no hemos tenido otro Y nada, vamos a acabar porque ya fichamos a nuestros dos jugadores Franquicia, junto a Villa, junto a Pirlo Ya son demasiados jugadores de franquicia, pero bueno Son Rafinha y Jaume Portero y altera el derecho, que era lo que más necesitábamos Y ahora pues, nada, avanzar con lo que queda de temporada, que no es mucho Y a ver cómo acabamos ¿Cuántos partidos quedan? No tiene que quedar ya nada Han aceptado la oferta por John Sterzer, vale Me da igual esta rueda de prensa y lo de los jugadores pues lo veremos ahora Vamos a ver un momento cuántos partidos quedan, porque yo creo que podemos acabar hoy Ojo, hay otro mes de traspasos Yo pensaba que acabábamos en julio Claro, es como el mercado de traspasos veraniego Vale, pues quedan, ahí estáis viendo, cinco partidos y unos seis Seis y cuatro Son diez Doce Doce partidos Pues si no llegamos a los play-offs acabamos hoy Así que vamos a intentar llegar a los play-offs, vale Y hacemos un último episodio con los play-offs O con los dos últimos partidos de liga si ya estamos clasificados o no sé Contrato aceptado de Wilson Me parece bien Me parece bien, no sé quién es Wilson, pero bueno No sé si será un suplente, un jugador que he subido de la cantera Mira Wilson Wilson, ¿quién eres? Sí, es un jugador de la cantera 47 de media, un grande Un grande, sin duda Tenemos partido con el Colorado Rapids Eh Vale, hay tiempo hasta el partido contra San José Earthquakes Así que Tranquilidad, ¿vale? Jugamos en casa Eh A estas alturas del mundo carrera Yo creo que ya hemos comprobado Que es más peligroso jugar en casa que fuera Yo creo que ya lo hemos comprobado al 100% Es más peligroso jugar en casa que fuera No hay seguridad en casa, tío Jugamos en casa y no hay seguridad ¡Marca Villa! Nuestro MVP, nuestro jugador franquicia Marca Powers Powers ¿Quién es ese? Tío, ese problema, tío Ya sé que lo he comentado varias veces Pero es que, tío Me marcan goles y yo no sé quién me los marca, tío Si me los marcas a algún jugador conocido, ¿no? Un jugador como Kaká Ullo Inco Llego Nido Santos Gerard No sé, jugadores que conozco Pues igual no me sorprendo tanto Hemos empatado en casa Porque es que es imposible ganar Ya lo habéis comprobado Y tenemos oferta por Sean Johnson Este jugador se va Vale, este jugador no se quedó, ¿vale? Este jugador se va Vamos a pedir un millón, ese sí Que no lo vamos a regalar, ¿vale? El jugador está muy contento en el equipo Y a mí no me importaría tenerlo de suplente Pero vaya que... Que hay que ver si se va Que mejor que se vaya, ¿vale? Vamos a seguir el Arsenal negocia Por Javi Martínez Me importa poco Me importa poco porque son jugadores Que no están a mi alcance Así que... Que se fichen entre ellos Todo lo que quieran Que de momento yo paso ¿Os imagináis que yo en algún momento Pudiese luchar por jugadores así? Con el New York City, evidentemente Igual sí, ¿eh? Igual sí Pero tendría que jugar Bastantes temporadas Bastantes temporadas Pero bastantes, bastantes Demasiadas No estaría a mi alcance No, no lo creo Informe sobre filial Me da igual Dos meses de lesión para Trafeña Vamos a darle un aplauso A EA Sports A FIFA 17 Y a los... A los programadores En modo carrera Por hacer que se me lesione Uno de nuestros nuevos fichajes Uno de los mejores jugadores del equipo Y... Para una posición En la que además Ya tenemos también lesionado Al lateral derecho suplente, ¿no? Eh... No Así no ¿Vale? Así no Así no, tío Se estáis riendo de mí Y... Y no, tío No, yo creo que ya eso Como título de un vídeo es suficiente No, no, no No creo que haya que ponerlo más de uno, ¿vale? Se estáis riendo de mí, ¿vale? Pero... Pero para allá, ¿no? Todo tiene un límite Es que me han lesionado a Allen Que es el suplente Que se me ha lesionado primero Fiché a Rafinha Y ahora se me lesiona a Rafinha dos meses Que no es que se lesione dos semanas Que dos semanas me da igual A ver, no me daría igual Pero... Pero son dos semanas, ¿vale? No es tanto Pero es que... Es que son dos meses Es que son dos meses Es que no va a volver a jugar, ¿no? No va a volver a jugar, yo creo Jugará los dos últimos partidos Y los playoffs Sí, vamos Váyate La de Bray Wonders El Bray Wonders Es un equipo irlandés ¿Qué quieres que te diga? No por estar en una liga de mierda Os voy a recatar al jugador Doscientos mil A ver si lo pagan El jugador está muy contento en el equipo No tengo necesidad de venderlo Vale Partido contra San Jose Earthquakes Fuera de casa Yo creo que eso es mejor Dejad de pararme, tío Es que para tonterías solo, ¿eh? Que no se va a ir este jugador Que me da igual que esté interesado el Lyon Que no No, tiene 19 años Y tiene 75 de media Porque me he hartado de entrenarlo Por un millón se va a ir el portero suplente Adiós Corre Vete Vete Si está transferible Dejad de mandarme mensajes, tío Qué pesado Voy a pasarte los mensajes Fuera, fuera, fuera Ahora los miraré, tío Que están muy pesados Partido contra San Jose Earthquakes No sé quién va a jugar en el lateral derecho White White creo que es el tercer lateral Que también puede jugar de central Y que está puesto en el central, vaya Marca Pirlo Primer gol de Pirlo Fuera de casa Evidentemente Porque fuera de casa Gana más o más que en casa Es totalmente contradictorio Pero es que es así, tío Es que es la realidad No tiene sentido Pero sí, es así Así funciona la MLS Se gana más fuera de casa que en casa Estoy dando cosas por hecho Y el partido no ha acabado Thompson falla un penal Tiene el minuto 74 Estamos a los cinco finales Y ganamos el partido Claro que sí Estamos fuera de casa Si es que A ver Hay que ir con un poco de precaución Pero Pero sabemos que tenemos ventaja Tenemos ventaja fuera de casa Parece que la MLS funciona así Estamos a seis puntos del líder Pero lo importante es que estamos en puestos de playoff ¿Vale? ¿Que tenemos partidos de más? Sí, bastantes Pero bueno No sé Si seguimos Sin fallar Pues en algún momento Nos mantendremos ahí arriba A ver Oferta de Egipto De Austria Egipto-Austria Egipto-Austria Prefiero Egipto Prefiero Egipto 27 de Agosto Y estamos a No sé cuánto estamos Pero no tiene que quedar mucho Para llegar a esa fecha A ver Este que no suben Si no subís Pues Voy a bajar poco Voy a bajar poco He pedido 200.000 Ahora 190 Voy a ganar una mierda por este jugador Lo sé No hace falta que me lo digáis Pero no me da la gana de regalarlo ¿Qué queréis que os diga? No me da la gana a mí De regalar jugadores Porque a mí no me los regalan Yo tengo que pagar Y tengo que pagar muchas veces Más del valor que tienen Seguimos con los entrenamientos Ahí siguen subiendo Siguen a lo suyo Y nosotros que vamos a ir Al siguiente partido No sé contra quién es Porque no avanzamos Tío Porque estamos en mercado Estamos en mercado Pero estamos vendiendo jugadores de mierda Es que para esto tío No me estáis parando Vale Allen se recupera Gracias Y Matarrita quiere cobrar más Pues estamos bien Estamos bien A ver Matarrita ¿Cuánto quieres cobrar exactamente? Matarrita es lateral Vale Aquí lo tenemos Tiene muchos años de contrato No quiero cobrar mucho más Pero no sé Para esta subida tío Ni me molestes ¿Qué quieres que te diga? Es que para esto tío No me molestes ¿Qué quieres que te diga? Vale Podemos seguir avanzando Y tenemos partida Contra Columbus Crew Vale Decía yo que a lo mejor Acabamos hoy Ni de coña Porque me están parando Todo el rato Para tonterías Vendido Me da igual Rechazado Mayor función en el equipo Si te he puesto bueno tío Es que son ganas De tocar los huevos tío ¿Qué varía? Bueno De clave No varía nada No varía nada Porque aún siendo clave Te voy a rotar Y va a jugar el suplente Y tú vas a estar en el banquillo Y no vas a jugar Todos los partidos Me pone nervioso Algunas cosas Habrá que ver el tema De las renovaciones El año que viene Yo creo que va a estar bien Yo creo que va a estar bien Igual Igual se podrá Igual se pueden saltar Las cinemáticas Y todo eso Para que vaya más rápido Y tampoco se hace tan molesto Pero al principio Si que va a molar Al principio Si que va a molar Eso si Es lo que yo comenté Cuando tengas Al final de temporada 6 jugadores A los que le queda Un año de contrato Y tengas que renovar A los 6 Pues igual se hace pesado Igual se hace pesado Partido contra el Columbus Crew Vamos a verlo Marca Pirlo Bueno bueno Pirlo Está en racha Está en racha Pirlo Y otro partido Fuera de casa Que empezamos ganando Y digo empezamos Porque Finlay Ha marcado Finlay Finlay es Este era un luchador Tío De la WWE Si 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 Seguro Si claro Estoy 100% seguro Ese nombre me suena Muchísimo A ver Estamos empatando Tío Vamos al partido Partido que Empatamos Pues empatamos Pues empatamos Pues no No me hace Mucha gracia Empatar Villa Te estoy viendo Desaparecido Está apareciendo Ahora Pirlo Si estuviese Rafinha A lo mejor aparecía Pero es que Como me lo han lesionado Dos meses Porque si En un entrenamiento Pues fíjate tú Que bien Que si me dices Que se ha lesionado En un partido Pues mira Por lo menos Por lo menos Ha sido en un partido Le habrán pegado Una patada o algo Y se lo habrán cargado Pero no Se ha lesionado En un entrenamiento Es que son ganas De tocar los huevos Tío Que tiene EA Sports Que tiene el FIFA Que tienen todos Atarrita Acepta el contrato Y nosotros Seguimos dejándonos Puntos Cuartos Estamos Cuartos estamos A ver Estamos cuartos Estamos en puestos De playoff Pero tenemos Varios partidos Más que Que los equipos De abajo Y nos pueden Alcanzar Pero Para alcanzarnos Tienen que ganar Sus partidos Y si no nos ganan Nosotros vamos a seguir Ahí arriba Partida contra el DC United Y vamos a ver Ojo 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 ¿Vale? El Toronto Conmocionado por la petición De Bradley Bradley es un jugador Top Aquí en la MLS Y es un jugador A tener en cuenta Quiere marcharse Quiere marcharse Es un jugador A tener en cuenta Moral Se marcha Moral Se marcha Se queda En vez de se queda Se marcha Moral Se marcha Pues si Moral Se marcha Habrá que intentar Traerlo Vamos a meterle Algún centrocampista Que yo tenga Por aquí Que me sobre Vale Vamos a mirar mejor ¿Vale? Vamos a ir con la calma Pero se nos presenta Una gran oportunidad De fichar a un jugador Top Como es Bradley Y que nos vendría Muy bien Vale Vamos a ver Nuestro equipo Centrocampista Suplentes Vale Tenemos a Camargo 63-22 66-18 65-23 Creo que el peor Es Camargo Vale Vamos a meterle A Camargo A ver si le interesa Al Toronto Y podemos reducir Un poco el precio De Bradley Vale Bradley Ojo Ojo cuidado Ojo cuidado Porque puede ser Un buen jugador Vale Estamos Vamos a dejar El cachón de un lado ¿Vale? Puede ser un buen jugador Un jugador muy clave Puede ser un jugador Muy clave ¿Para qué engañarnos? A ver ¿Dónde está este jugador? ¿Qué decía? Miguel Camargo Joder Con 500.000 de valor No vamos a ningún lado Alexander Ring No, este es titular Este no puedo ponerlo Morales tampoco Había un medio centro Por aquí suplente Este Mikey López 600.000 Tampoco me vale Para nada Ese Vale Vamos a Probar así Vale Vamos a probar así Así 2.200.000 Y Camargo El Toronto Está obligado a venderlo El jugador Si quiere ir De momento Vamos a intentar eso No va a ser suficiente Lo sé Pero No sé yo De dónde vamos a sacar Más presupuesto ¿Hay más jugadores transferibles? Es que creo que no tengo Ningún jugador transferible Y si no tengo ningún jugador transferible No puedo recibir dinero Por lo tanto No puedo aumentar Mi presupuesto Para fichar a Bradley No hay jugadores transferibles Así que Toca esperar Toca ver Qué dice el Toronto Si le interesa Camargo Si le puede interesar Otro jugador No lo sé Ahora lo veremos Vamos allá En EuroCity DC United DC No sé por qué lo estoy diciendo en inglés Pero Es así No es DC United DC United Estoy pensando Si no No les interesa mucho Camargo O si no es suficiente Le podemos meter a alguno de los titulares A Ring O a Morales Porque al fin y al cabo Son jugadores peores Son jugadores peores Y si por dos millones Y uno de esos jugadores Puedo traerme a Bradley Que es mejor Pues lo hago Minuto 70 del partido Está 0-0 Esto Gol de McNamara Gol de McNamara En minutos finales Y La victoria que se viene para nosotros Bien Tres puntos tío Tres puntos más Esa es la dinámica que tenemos que seguir De tres en tres Seguir sumando Intentar llegar a A donde lleguemos Vale A donde lleguemos Uff Partido contra Los Ángeles Galaxy No pinta fácil No pinta fácil A ver Tenemos un mensaje por ahí Informe sobre Bradley Bradley tiene 80 de media ¿No? 78 Bueno No tiene 80 de media Pero casi Casi A ver Con 78 Tenemos a Morales De 73 Y a Ring De 72 Yo no sé que valor tendrán estos jugadores Pero yo creo que se Se podrían Meter En una operación Bradley no será A ningún sitio Muy contento ¿Cómo? Eh Ahora de repente Está muy contento Vamos a esperar Vamos a esperar Pero tiene pinta De que no va a venir Tiene pinta De que no va a venir Tío Estaba Estaba con moral Se marcha Y al final se queda Me han vacilado En mi cara Vamos a Es que yo creo El juego Lo ha hecho A propósito ¿No? Ha dicho ¿Te has interesado por este Porque se marcha? Pues ahora se queda Bueno No pasa nada No pasa nada Este partido Es para los que Lo jueguen los suplentes El equipo titular Está cansado Nada, nada Equipo suplente Partido contra Los Ángeles Galaxy El equipo suplente No está para jugar Porque no vale para nada Pero hay que intentarlo Hay que intentarlo Y si nosotros Hemos jugado Dos partidos En tres días O cuatro Pues Los Ángeles Galaxy Entiendo que también Los Ángeles Galaxy Tiene un equipazo Un equipazo Van Damme Ashley Cole Alessandrini Giovanni Dos Santos Y gol de Selton Que no sé quién es Pero ha marcado Ha marcado Lo importante No hay que saber quién es Para celebrar el gol Vamos allá 1-0 Estamos ganando 20 minutos finales 15 Que no marquen ahora Por favor A Sports No me jodáis Gracias Gracias A Sports Un aplauso por favor A Sports Que no me han jodido 1-0 Ganamos a Los Ángeles Galaxy Con el equipo suplente Y en casa Esto no lo vais a volver a ver En la serie Esto no lo volvéis a ver En la serie Ni de coña Vale Ahí lo estáis viendo Estamos terceros Sé que tenemos partidos Y más Sé que somos el equipo Con más partidos Ahora mismo De este De la conferencia No sé en qué conferencia Estamos Pero vaya De esta conferencia Somos el equipo Con más partidos No pasa nada Si los otros no ganas Seguimos ahí arriba ¿Vale? Eso es lo importante Eso es lo que hay que tener en cuenta Sigamos Vamos a ver a Bradley ¿Qué pasa con Bradley? Inaceptable No les interesa El jugador Vale Vamos a intentarlo Con otro Moral muy contento Es que si Bradley Ahora está muy contento No se va a venir Ni de coña Es que No entiendo No entiendo Ese cambio de moral Le habrán pagado más O algo Es que No parece que haya renovado No parece que haya renovado Yo no entiendo No entiendo muy bien Lo que ha pasado Pero lo que está claro Es que no va a venir Vamos a intentar esta oferta Pero Yo creo que Pinta mal A ver 21 de agosto Esto se acaba 27 Voy a aceptarlo Antes de que se me olvide Somos seleccionadores De Egipto No está mal realmente Porque Egipto Hemos visto que se ha colado En algunos octavos En los mundiales Y bueno Puede ser interesante A ver Estamos ya a punto De llegar al final Del mercado No vamos a fichar nada En principio No les interesa a Morales Paso de Toronto Paso de Bradley Y paso de Del modo carrera Me han vacilado Yo creo que Es lo que he dicho antes Han visto que yo Me he interesado por el jugador Porque se marcha Y al final he dicho Pues se queda Pues se queda Para que no se vaya contigo Yo creo que ha sido Un poco Un poco eso Al menos ha parecido A ver Yo no voy a tocar nada aquí No me apetece ahora mismo Tocar nada en la selección de Egipto La verdad Vamos a ver aquí Vale Actualización de los ojeadores Veamos Sergio Álvarez Sergio Álvarez Tío Yo no sé que le pasa A los canteranos Con este nombre Pero llevan una chetada Siempre tío Mirad De 54 a 72 de media Y potencia 94 máximo Una chetada increíble tío Todos los jugadores Todos los jugadores que se llaman así Están chetados Yo no sé cómo lo hacen Eso lo tendrán preparado O algo Se llamará Sergio Álvarez Alguno que trabaje en EA Sports O algo así Seguro A ver Vamos a Ir Descartando Descartando y fichando Al mismo tiempo O no O tengo que dejar de fichar Porque llenamos el equipo Hostia ¿Dónde me vas con 72 de potencial, máquina? Tú con 82 tampoco 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 estás para Para jugar demasiado Este con 77 va afuera Este también con 77 va afuera ¿Alguno más que vaya afuera? Sí, este Y seguramente podría ir Podría ir alguno más ¿Vale? Si fuese más exigente Pero ahora mismo Yo creo que tenemos espacio para Para fichar unos cuantos Vale Y el último que me trae El último es de México Este va afuera Este también va afuera Este también va afuera Oye, me vas a traer Alguno con potencial De 90 o por ahí No, pues Pues nada Pues van todos fuera Se ha llevado esto el problema Vale, pues seguimos Y Partido contra Orlando City Vale, veamos Si es en casa Es peligroso Si es fuera, no Si es no Si es fuera Suena increíble esto que estoy diciendo Pero es así, tío Es así Hemos comprobado que es así Dos mensajes Roda de prensa Jugadores con comprovisos Internacionales Me da igual Me da igual Me da igual Los compromisos internacionales Vamos a ver Orlando City Está séptimo Y nosotros Quintos, eh Nosotros hemos bajado Estábamos terceros Nos hemos puesto quintos Y podemos estar Por debajo del quinto Vale Hay que ganar A Orlando City Toca fuera de casa Aquí se ha puesto Jaume Automáticamente Que se ponga Johansen Sí, de momento sí Hay varios jugadores Que he subido Pero no están para jugar Ninguno Ahora mismo No está para jugar Ninguno A lo mejor En la segunda temporada Los he chetado Ya con los entrenamientos Y le quitan el puesto A los suplentes Pero ahora mismo No Vamos allá Vamos con Villa Con Pirlo Que está en racha Ha marcado un par de goles En el episodio de hoy Creo que además Han sido sus dos primeros goles Y bueno Villa Que siempre está Villa siempre está ahí Vamos a ver Kaká Kaká es la gran Referencia Del Orlando City Y es el verdadero peligro Marca Villa Marca David Villa Cómo no Y marca Kaká Joder Duelo de estrellas Aquí en la MLS Qué bien Oye Marca Villa Ahí está Responde Kaká No responde Kaká Porque se ha ido al banquillo Minuto 70 Estamos ganando Con goles de Kaká Con goles de Villa Perdón Y marca Villa Otro más Hat-trick de David Villa 1-3 Ganamos al Orlando City Y seguimos Como mínimo Quintos Como mínimo Quintos Vuelvo a repetir Porque puede que estemos más arriba Sí, lo estamos Estamos terceros Veo que va más de 20 minutos Pero no pasa nada Vale, no pasa nada No pasa nada Me acabo de dar cuenta De que está la ventana abierta Ah, no, no Está cerrada Joder Siempre intento asegurarme De que está cerrada Para que no me molesten Sí, de hecho La he cerrado antes Se me va la cabeza A ver Han pasado ya 20 minutos Es para que se me vaya A ver Vamos a ver así Un ojo Echarle un vistazo rápido A los fichajes Y ver si hay algo potente Johnson Se ha ido a Columbus Crew Este es mi portero Si no me equivoco Qué más Qué más Estos han vendido a Hamid Por 3 millones y medio Sí, que Hamid Me interesaba a mí Al final Al final no Al final se fue A otro equipo Estoy viendo que los principales No se han reforzado demasiado Yo me he reforzado Yo he gastado 14 millones Joder Como para no Como para no haberme reforzado Eh También El Orlando City Ha fichado a Robles Robles es el portero Del Everton En el que yo tenía interés No lo sé Valeri también se ha ido De Del Minnesota Iba a decir El Minnesota Timberwolves No, ese equipo ¿Cómo se llama, tío? ¿Ese equipo ¿Cómo se llama, tío? Quiero verlo, ¿vale? Quiero verlo Es importante Eh Portland Timbers, tío Se me ha ido la cabeza, tío Porque sabía que era Timber Sabía que era Timber Y me ha venido el nombre De 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 lo que me ha venido A ver Nivel de batería Del mando bajo No te preocupes, ¿vale? No queda mucho Aguanta un poco, ¿vale? Aguanta un poco Ozil, Javi, Martínez Y Strudman Han sido los tres fichajes Más caros Y de la MLS Supongo que habrán sido Los dos míos Porque yo he sido El que más ha gastado Sin duda El Sporting Kansas City También se ha desprendido De Opara Es un buen jugador De Failhaber Y de Palmer Brown Ha recibido 7 millones Pero no ha empleado nada El Sporting Kansas City Se ha debilitado Claramente Hay algunos equipos Que se han debilitado También el DC United Con la salida de Hamid El Portland Timbers Con la salida de Valeri Este me da igual Este equipo no creo que esté arriba Igual sí, ¿eh? Y me calla en la boca Pero yo No creo en este Pero hay algunos equipos Que se han debilitado Y yo me he reforzado Y creo que lo he hecho bien Eso sí A fin ya se ha lesionado Nada más llegar Dos meses No sé si llegará Para el final de temporada Supongo que sí Pero bueno Decía yo que íbamos a acabar hoy Ja, 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 ja Ja, 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 ja No hemos acabado hoy Porque el mercado, tío Te pausa mucho, tío Y eso que Operaciones que hemos hecho Tres Intentar fichar He intentado solo fichar a Bradley Y después vender Hemos vendido al portero Hemos vendido a Un medio centro Y poco más, tío Pero Pero se pausa mucho Se pausa mucho, tío Informe sobre el filial Que ahora mismo me da igual Y yo creo que ya Lo vamos A dejar por aquí ¿Cómo estamos? Estamos cuartos A falta de ¿Cuántos partidos? A falta de cuatro Y dos Seis partidos A falta de seis partidos Somos Cuartos Ganando cuatro Yo diría Yo diría que ganando cuatro partidos De los seis Vamos a estar en playoffs Hay que tener cuidado, ¿vale? Y veis que el El Red Bulls marca el límite Y está a cuatro puntos, ¿vale? Con los mismos partidos Eso sí Eso es bueno Y nada Habrá que tener cuidado Habrá que intentar ganar Los seis partidos que quedan Y meternos en los playoffs Para el siguiente episodio El siguiente episodio va a ser Final de temporada Final de liga Y supongo que jugará Hemos también los playoffs No sé, tío Es mi primera vez en la MLS, ¿vale? Permitidme que no sepa Lo que va a pasar Permitidmelo, ¿vale? Pero supongo que el siguiente episodio Será final de temporada Con los seis partidos de liga Y con... Con los playoffs O con lo que sea No lo sé En fin Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Villa pichichi Adiós